Bienvenidos al reloj perdido, bienvenidos a un canal de relojes. Hoy les voy a traer un reloj que es un auténtico homenaje a los Casio Calculadora de los años 80. Hoy vamos a revisar este Casio Calculadora clásico que es una auténtica maravilla. Un auténtico homenaje a aquellos relojes de los años 80. Dentro vídeo. Bueno, como he dicho, este es un Casio que es una réplica exacta de lo que eran los Casios en la época de los 80. Los Casio Calculadora lo hay en color rojo que es el que están viendo, lo hay en azul, en verde y en blanco. También lo hay en negro. Las especificaciones son las siguientes. El modelo es el Casio CA53WF. Es un reloj de cuarzo, por supuesto, presenta calculadora, que es lo que lo distingue, es resistente a salpicadoras, solo pone Water Resistant, es de resina de color rojo, presenta doble uso horario y su precio es alrededor de los 30 euros en Amazon. Incluso se puede encontrar en algunas páginas por menos de 20 euros. Un auténtico chollo para lo que realmente es este reloj. Sobre todo sentimentalmente hablando. Bueno, dentro de sus funciones está la hora, por supuesto, que es la primera de las funciones. También tiene la calculadora, como pueden ver, además de la calculadora, presenta la alarma, presenta también doble uso horario, la segunda horario y cronógrafo. Esas son las funciones básicas que tiene nuestro Casio Calculadora. Para cambiar lo que es la hora, no es muy complicado. Presenta dos botones en el lateral derecho, como pueden observar. Yo, mediante una tarjeta de memoria, porque es un botón muy pequeño, apenas se puede presionar. Bueno, aquí me ha fallado. Lo hemos intentado una segunda vez. Bueno, como podemos ver, lo primero que saltan son los segundos. Después, con el botón de mode, que es el que está a la mano derecha, vamos dígito por dígito, cambiando el horario. En este caso, que son las 5 de la tarde, para cambiar a AM o PM, 24 horas o 12 horas, para ponerle PM o AM, tenemos el botón abajo, donde está el punto. Y como vemos, tocándole cada vez el mod, cambiamos de dígito. Minutos, también los segundos, los días, lo que es la fecha, el mes y el año, como pueden observar. Realmente no es nada complicado cambiarle la hora ni ajustar este caso. Otra vez volvemos a presionar el botón para ya dejarlo en hora. Bueno, en el caso de la calculadora, el funcionamiento es bastante sencillo. Como pueden observar, presenta los números del 0 en la parte de abajo hacia arriba. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9. Así hasta el 9. Vemos también en la parte de abajo el punto decimal y en la parte derecha lo que son las operaciones básicas. Dividir, multiplicar, restar y sumar. Vamos a sumar, por ejemplo, 8 más 4. Ahí aparece, cuando le damos al sumar o al restar, ahí aparece arribita la operación que vamos a realizar. Como pueden ver, le damos al igual, 12. También se puede hacer con números en negativo. Por ejemplo, hacemos 1, perdón, 2, menos, que aparece la operación en la pantalla, 8, es igual a menos 6. Es una calculadora básica, pero bueno, funciona muy bien. También puntos decimales, por ejemplo, punto 1 más 4. Le damos al igual, 4.1. La calculadora es muy sencilla de utilizar, como pueden observar. Bueno, en el caso de la alarma, este Casio solo presenta una sola alarma. Para poder cambiarla es igual que la hora. Le damos al botón inferior de la derecha y vamos a poder cambiar la hora de la alarma. Dígito por dígito, igual que la hora. Es muy sencillo, normalmente que no tiene ninguna ciencia. Para activar la alarma, la activamos en el número 4. Ahí pone Alarm On Off. Y aparece arriba el simbolito que indica que la alarma está encendida. Luego, en la parte de la derecha, para que cada vez que cambie la hora suene, tenemos la campanita que es en donde está la multiplicación. Y ahora vamos a escuchar cómo suena la alarma. Bueno, ya la última función es la del doble uso horario. Este Casio presenta doble horario y para cambiar la hora es igual que la hora normal, en el botón inferior derecho. Muy sencillito, no hay gran ciencia y creo que no me voy a alargar mucho con esta función. Ya por último, la última función que presenta nuestro Casio de Calculadora es el cronógrafo. Para usar el cronógrafo, tenemos donde está la suma, al fondo, pone Start-Stop y una señal, que es el último botón inferior a la derecha. Se aprieta ese botón para empezar el conteo y en ese mismo botón se toca para parar el conteo. Para ponerlo en cero, lo único que hay que hacer es, hay dos maneras de hacerlo. Uno es tocándole al cero o tocando el botón de Move. Bueno, como pueden observar, este solo presenta funciones básicas. Lo único que presenta como un extra es la calculadora, por eso tiene el teclado numérico y de funciones. Es un reloj sencillo para uso diario. Bueno, sobre el diseño podemos ver que es un reloj clásico, un calculadora de los años 80, un homenaje totalmente. Pero aquí es donde les voy a empezar a platicar yo lo que no me gusta del diseño. Y lo que no me gusta del diseño de este reloj es que no se ve correctamente la hora. Como pueden ver en el video, yo estoy en una habitación que entra sol, que se ve bien, pero necesito de una luz para poder observarla ahora, como están observando ahora mismo en el video. Pero si le quito la luz, casi no se ve la hora, si se la pongo se ve. Para mí es un aspecto negativo de este reloj. Pero la parte positiva viene a partir de ahora. Bueno, es un reloj de corte clásico, totalmente clásico, como pueden observar, pantalla negra, botonera negra, con letras en blanco, los números en blanco, que le da ese toque. Bueno, es un reloj de corte clásico, totalmente clásico, como pueden observar, pantalla negra, botonera negra, con letras en blanco, los números en blanco, que le da ese toque tan bonito. La correa es de resina de color rojo, aunque tiene una tonalidad diferente a lo que es la caja del reloj, pero le da un aire más retro, un aire más vintage, y hace que se vea muy bien. La hebilla, que vamos a observar, pone Casio, que es un muy bonito detalle. Bueno, ahora mismo vamos a ver la parte lateral, la izquierda, no tiene ningún botón, está liso de todo, como es el antiguo Casio. Y por la parte derecha tiene dos botones, el botón de mod y el botón de ajuste. Son los dos únicos botones que se encuentran en los laterales de este Casio. En la parte posterior vemos que pone, es de acero inoxidable, pone Casio, el modelo CA-53W, de acero inoxidable, resistente al agua. Y en la parte delantera, como pueden ver, pues están los botones que son de goma, que están muy bien realizados, muy bien presentados. Me refiero, están muy, muy finamente ensamblados en la carcasa, y creo que es un reloj que se ve muy bien, que tiene un color muy alegre, y que realmente es un merecido homenaje a aquellos relojes calculadora de los años 80. Realmente es un reloj que es un homenaje, como he dicho varias veces, pero también es un reloj que hoy en día queda bien. Es un reloj casual, un reloj para el día a día, un reloj que va a durar, y un reloj resistente como son todos los Casio. Y con muy buen detalle, y muy buenos terminados. En la muñeca es un reloj que realmente se ve bien. Yo no tengo una muñeca muy grande, pero tampoco es un reloj muy grande, es un reloj muy ligerito, pesa poco, alrededor de 30 gramos. Es un reloj que queda bien, es un reloj que el único problema es que si no tienes luz suficiente, cuesta trabajo verlo. La correa se ve bien, a pesar de ese cambio de color con la carcasa, que eso le pasa a todos los de este modelo de diferentes colores. Pero lo hace ver más vintage, más retro. Es un reloj que simplemente se ve bien, y que sirve para el día a día. Ya para finalizar, lo que nos vende Casio con este reloj es la nostalgia. Aquella gente como yo, que ha visto este reloj en los ochentas, y no lo pudo tener, ahora tiene una oportunidad de conseguir esta pieza con un precio muy económico. Por 30 euros creo que es una pieza para tener en cuenta, es un reloj para el día a día, es un reloj casual, con sus defectos. Es verdad que no tiene ninguna luz para poder ver ante situaciones de oscuridad, pero por el resto creo que es un reloj muy completo, que tiene lo básico y aparte tiene lo de la calculadora, que es anecdótico porque casi no se va a usar. Esa es la realidad, es un reloj para disfrutar, un reloj para presumir, y no hay mucho más de lo que yo pueda decir acerca de este bellezón de reloj. De este gran homenaje de Casio a sus calculadores de los años ochentas. Si han llegado hasta aquí y les ha gustado el video, suscríbanse al canal, denle like si les ha gustado, denle a la campanita para que les avise de nuevos futuros videos, y pues nada, por mí ha sido todo, gracias por ver el video y hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias.